Y esta es otra historia Entró un retinto muy fino, sus dueños de Michoacán Márquez de León, Guanajuato, con yeguas del Firzahundash Allá en San Julián, Jalisco, al carril para jugar Chuyito montó al caballo, el royal proclamación Que un derbi en los alamitos, por ligero lo ganó Que con Tepec, Michoacán, retaná fue y lo compró La yegua era la gallina que venía de ganar Allá en Dona Y nos tenemos adentro puertas Saco tres cuerpos de bestia por delante y él ganó El víboró es la cuadra donde el royal va a entrenar De los saltos de Jalisco hay ganada en la capital La de campeón de campeones para el clásico inaugural Fue el caballo 2011, cuarto de milla al triunfar El clásico de ligeros era de velocidad Que en Querétaro una abierta la ganó en el alacra Para San Miguel Alto, el royal va a descansar El sencillo es...